3, 2, 1, acción, acción. El regreso de los realities triunfó en Canal 13. Guerra, bravo. Con humor. Llora. Emociones. Conflictos. Conmigo los animales. Sacará ahora. Y competencias al límite. Vamos. El domingo 21 de abril, en vivo y en directo, será una fecha histórica para la televisión chilena. Por primera vez y de manera inédita, termina un reality. Y comienza otro. Porque somos el gran canal de los realities. Tierra Brava llega a su fin con una final de alto impacto. En vivo y en directo. Y a continuación, comienza el primer capítulo del reality que todos esperan. Ditingas. Ganar o servir. No te quedes fuera de esta noche histórica. Gran final Tierra Brava en vivo y en directo. Y el primer capítulo de Ganar o Servir. Domingo 21 de abril, desde las 21 horas. Por el 13, el canal de los realities. El programa de los realities. Domingo 21 de abril, desde las 21 horas.